Bienvenidos a todos ellos. Vamos allá. La historia de ellos, ¿no? Mira la historia, listo. Ahora no tenemos la historia de la historia. Acuaneja a Jarrugogo. En el caso de que se ha caído. Ahora no hubo coro. Ahora que todo el día de esta historia, hoy no me mataba con la vaca, ¿no? Ahora, mira cómo le hago esto, por qué? Llevo la historia de mi amigo. Ya, por lo tanto, la gente está dando, la gente está haciendo este viejo. La gente está haciendo esto, en la toga. La gente no tiene nada, pero no tiene nada. No pueden decir, ¿no? No puede decir que no tiene nada. Kalau te decimos, ¿no? Si te digo, y acampoco ella los hijos y son sucien nos dicen los luchadores y los padres los niños a ella que se repara no Lo que tengo que decir es que el juro es la calle. Lo que hemos dicho es que el juro es muy bien. Pero es un juro que me hace que el juro las personas. No le daba nunca que nunca ni la vida. Lo que digo es que... Tú le dices de nuestro cuerpo. Y sus الله. Te voy a hacer mejoros. ¡Gracias! 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 A la vez de ser el presidente, el presidente de los presidentes, No es la madre de la comisita. Lo damos en la cámara La maestra es de la Oroja. La maestra es de la Downtownía. La presidenta de la Ciudad de México. ¿Que es el Cameroo? ¿Están las otimiquetes ahí? ¡Ajude a ellos para ellos! Quiero decir qué, Dios! Disculpen las personas, ellos lo esperan a nosotros. ¡Tú, quizás no te crees nada más! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.